Para una cuestión de privilegio tiene la palabra el diputado Pablo Shetlin, último orador y comenzamos con el temario de labor parlamentaria. Así que les pido a los señores Presidentes, los diferentes bloques, que llamen a sus diputados porque vamos a tener que votar. Adelante, diputado Shetlin. Muchas gracias, señor Presidente. Esta cuestión de privilegio la planteo contra el licenciado Gustavo Lopetegui, Secretario de Energía de la Nación, y tiene que ver con lo que la Subsecretaría de Hidrocarburos y Combustibles, dependiente de su secretaría, dictaminó por la resolución 2419 del 9 de abril, en donde fija un cambio en la forma de colocar el precio al bioetanol. El bioetanol, producido como producto de la caña de azúcar en el norte argentino, pero también como producto del maíz en muchas de las provincias centrales de la Argentina, es una parte integrante de nuestros combustibles. Hoy representa el 12% de las naftas que usamos en toda la Argentina. Y el objetivo de esto es usar energía renovable, es usar energía limpia, pero también es generar un producto alternativo al azúcar en una industria que solamente en Tucumán tiene 50.000 trabajadores directos, pero que representa cerca de 200.000 trabajadores indirectos, solo en la provincia de Tucumán, sin contar lo que en las otras provincias de azucarera hace, o en el centro de la Argentina a partir de los que usan maíz para el bioetanol. Este bioetanol tenía una fórmula que generaba el precio en base a la producción de azúcar, al precio del azúcar, y esta fórmula iba actualizando el precio. Si hoy esa fórmula existiera, el precio del bioetanol estaría hoy en 26.8 pesos por litro. Sin embargo, esta resolución a la que hago mención, fija el precio del bioetanol desde abril en 22.73 pesos. Es decir, una pérdida relativa de 4 pesos por litro de bioetanol a los productores de esta sustancia. Si consideramos que aproximadamente la venta a las petroleras de bioetanol ronda los 600 millones de litros al año, la transferencia de recursos a las petroleras que no han dejado de aumentar el precio de los combustibles ronda en los 2.400 millones de pesos. Para que tengan una idea, la nafta aumentó en el último año el 86% y el bioetanol solo el 34%. Señor Presidente, lo que queremos hacer y se lo hemos planteado al jefe de gabinete cuando nos visitó el otro día, es primero intentar que den marcha atrás con esta medida arbitraria, centralista, que persiga intereses que no quedan claros, pero que sin lugar a duda atacan al federalismo, a la producción, al desarrollo y a muchas fuentes de trabajo en el país. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señor diputado.